Soy fan del postureo Me gusta aparentar Si voy de veraneo Os cuelgo un documental Un álbum de mi gato Echado en el sofá Unas patatas bravas Con filtros de Instagram Todos exapir En tu foto de perfil En el mundo real Eres más como un mandril Vive en Facebook Duerme en Facebook Fluge en Facebook Digo en Facebook Ponlo en Facebook Y hagan Facebook Unas fotos con mi churri Super enamoraos Comiendo en sitios caros Compartiendo un helado Soy de los que dan a me gusta En mi propia publicación Fotos de mis pinreles En la playa Tusa Ha muerto un actor Del que tú eras el más fan Adopta este castor Un mapache sin hogar Vive en Facebook Duerme en Facebook Fluge en Facebook Digo en Facebook Ponlo en Facebook Lagan Facebook ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Candy Crush, crowdfunding de mi banda, me traza a poquinar, un selfie en el espejo, o un vídeo vertical. Digo que me voy, y que no volveré a entrar, como Judas Priest, vuelvo por la puerta de atrás. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!